¡Segundo! Muchas gracias por el espacio Muchas gracias por el tiempo A la audiencia Espero que les guste el podcast Perfecto De una Y vamos así de una Con preguntas macheteres Pero bacanas ¿Eres marihuanero? ¿Por qué? ¿Por el CBD? No te voy a decir Que me salves de un toque No, no, no Chendo, chendo Por joder No, no Pero en serio ¿Qué piensas de la marihuana? ¿Eres marihuanero? Porque es algo común En el hoy por hoy No, no Sí, a ver Creo que es común Yo en lo personal no En un podcast Sí fumé CBD Pero no era marihuana Pero la gente dijo que era marihuana Es importante hacer Creo que la distinción Porque no solo CBD es legal Pero puede ser un impacto brutal De la economía Si lo manejas bien Es una industria Que más está creciendo A nivel mundial Y lo puedes regular Es un golpe al narco Muy saludable Y es un golpe al narco Pero que sí es contundente Es un golpe al narco Es un golpe positivo Al sistema de salud Por supuesto Es un golpe fuerte A las estructuras delictivas A la estructura financiera De los grupos delictivos No Es importante dividir Entre qué está bien Qué está mal Qué es legal Qué no es legal Así no estigmatiza las cosas Y puedes apostarle A las industrias Una de las industrias Que más está creciendo A nivel mundial Y en todos sus derivados No tienes fibra de cáñamo Tienes en la parte textil Tienes en la propia Exacto Tienes claro Igual tienes CBD En la parte de la medicina El CBD es sensacional Brutal Es sensacional Y yo creo que más bien No se le ha metido tanta cabeza Ni tanto billete Para desarrollar La parte científica Aquí en el Ecuador Con la marihuana Porque nos ahuevamos Y pensamos que ya marihuana Es sinónimo de destrucción O el otro lado Sinónimo de está volado De acuerdo De acuerdo Justo sabes que Estaba en la Universidad Torita La Católica de Cuenca Y hablamos un poco de eso Interesante Porque cuál es la diferencia Entre el cigarrillo El alcohol Y la marihuana Realmente Si lo analizas Por ejemplo En Estados Unidos Por muertes causadas Por cigarrillo Y por alcohol Son mucho más Que las causadas Por marihuana Pero la diferencia Que en Estados Unidos Tienes un lobbying Tabacalero enorme Un lobbying De la industria del alcohol Enorme Y eso hace que eso sea legal Y lo otro no sea legal Es que claro Tienes el detrás Del billete Yo la plena loco Todo está en el mundo Mercantilizado Es el mundo en el que vivimos Y yo creería Que desde ahí Se tiene que romper La estructura Bacán Entonces eso Con la marihuana Si fueras presidente En un universo De los abanagers Loco Fueras presidente Legalizarías la marihuana ¿Sabes qué? Yo creo que es un problema Legalizarla solo en Ecuador Porque Nuestro problema Es el narcotráfico Por supuesto Ya Y es el tráfico Internacional De los narcóticos Entonces muy poco Te ayudaría La lucha con el narcotráfico Legalizar la marihuana Algo con el microtráfico Pero el tráfico internacional Es muy poco Si no se legaliza En Estados Unidos Se legaliza en Europa Porque El sacarlo del país Va a seguir siendo ilegal Y eso es lo que te da billete Y eso es lo que te da billete La contaminación en puertos Es lo que lo vuelve violento Los centros de acopio Donde almacenas la cocaína Justo antes de meterlo En los contenedores En el puerto Entonces En la medida que no se legalicen Los países de destino Creo que no se va a ayudar Mucho legalizarlo aquí Yo creo que es una cooperación Internacional Si queremos hacer eso Y obviamente Yo sí quiero ser enfático Con ciertas drogas O sea justo hablábamos En la universidad Por ejemplo Tienes drogas del crocodilo Eso no lo hace bien a nadie No 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 Es que igual Yo parto del punto En el que la marihuana Porque brother Si puedes vivir tu vida Sin sustancias Pues es mejor Exacto De ley Exacto Porque claro Hay gente que dice No la marihuana está bien Y cosas así A ver Yo he consumido Yo he consumido Últimamente no lo he hecho Las veces que he consumido No me ha parecido mal Me ha gustado Sería un hipócrita ¿Te gusta Pink Floyd? Pink Floyd Hay esta línea Que es brillante En Another Brick in the Wall La parte 3 Una de las últimas canciones Del disco 1 De The Wall Es Yo no necesito drogas Para calmarme Me pareció brillante Es lo que dice O sea si puedes hacerlo Sin drogas O sea es interesante El ejercicio Y lo dice el grupo Más psicodélico Que hay en la historia Y lo dicen los manes Más grifos del mundo Roger Waters Exacto Si Roger Waters lo dices Porque vale No lo dices Tú payas Si me dice Roger Waters Pero Si yo cacho Y es verdad Mientras menos cosas Dependas en el mundo Es mejor Es así Para lo que sea Para lo que sea Entonces eso Con la marihuana Eso con la marihuana Así las cuestiones Está bien Perfecto Ahora hay otra parte Loco Que yo he cachado Que he visto Algunos podcasts He visto Algunas entrevistas tuyas Pero la gente No habla mucho De la nota De la legión extranjera Loco Y no sé si se puede hablar Porque vienen Y da 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 Gachas Pero es una nota Full interesante Oye tienes toda la razón Una vez Coavisa con Lenín Artie Da dos preguntas Y nunca más Oye loco Más o menos Para que le caches Yo esto de la legión extranjera Es una nota De verdad Ahí está Ahí está el tip Ahí está el tip Y es una parte Dale 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 Te pregunto por qué Te pregunto por qué No Ya no Jean Topic El candidato Jean Topic No sino Jean Topic El man de la legión extranjera Porque yo hace cinco años Incluso hace cuatro años Cuando mi viejo falleció Siempre fue parte De mis opciones Irme a la legión extranjera Loco En verdad En buena onda Irme a Francia Pedir un cambio de identidad Perder un reseteo de vida Pero sobre todo Aprender Esa es una parte Que no han tocado De la legión extranjera Y para la gente Del podcast Nada más Decirles que es la legión extranjera Pues es un grupo De legionarios internacionales Para la milicia francesa Una cosa de locos Incluso te cambian de identidad Por un tiempo Por un tiempo Obvio Y dos años Desde el contrato mínimo Cinco Cinco años Cinco Cinco A ver A mí me cambió la vida A mí me cambió la vida Un poquito de contexto Yo estudié Me fui Estuve a una buena universidad Estudié matemáticas y finanzas Porque siempre iba a trabajar en finanzas Me fui a trabajar a un banco de inversión En Nueva York Duré cuatro días No es lo tuyo La oficina Comencé lunes Y el jueves dije Esto no es para mí O sea En verdad A ver Uno tiene 22 años Quieres cambiar el mundo Eres idealista Y entré en este Esta burbuja de Wall Street Todo era plata 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 Sin parar A los cuartos días Dije señores Y eso cogí El banco de inversión Más cool que había Habían playstation En el piso Sí, sí, sí Pero no Dije no, no, no Y me acordé que tenía un pana Que me dijo Este me la legión Yo estaba entre Irme a ser pescador Busqué los trabajos más arriesgados Que podía encontrar Hay uno que pesca centollas En Australia Que es increíble Pesca extrema O me voy a pescar cangrejos En Alaska Eso es grande O me meto a la legión Pero por un tema De visa De visa de trabajo Me fui a la legión Y me cambió la vida Me cambió la vida O sea, yo era No, yo era otra persona Loco Yo mojado Mojado Pesaba creo que 10 kilos O sea, yo era flaquito Nunca había hecho mayor trabajo manual A ver, trabajaba Armaba computadores Clones cuando era pelado Nunca había tenido trabajo manual Y de repente te meten En este mundo De macho macho La guerra es del infierno En el mundo Es terrible Y la pre No, ahorita Es duro Loco, y de una ¿Pepeaste a alguien o no le pepeaste a alguien? Supongo que sí ¿Qué cosa? Pepeaste a alguien A ver, primero Cacho, porque era tu camello, loco No, sabes que primero Y esto es un tema interesante Me parece brillante Entrenamiento básico Ese primer año Tú logras pasar el primer año a la legión Después ya todo es fácil Pero ¿Qué hacen el primer año? La parte física A ver, te dan duro Está bien Eso sí Nunca vas a sufrir Como vas a sufrir el primer año Pero la parte psicológica Te destruyen cualquier sentimiento De autoestima, loco Te humillan Pero mal Pero todo el tiempo Y está en un estado Basura, basura, basura Eres basura Y está en un estado de cansancio Constante O sea, no duermes No duermes Dormirás dos, tres, cuatro horas Por semana O sea, es tenaz Entonces tú al mes cuatro Al mes cinco Al mes seis Todo tu sentimiento De identidad Se fue al carajo Y ahí viene algo brillante Ahí viene algo bello Divino Si no desertas Pues la mayoría deserta La vasta mayoría deserta De diez Mira, de cien que intentan entrar Entran diez De diez ¿Qué entran? Siete desertaron el primer año O sea, es enorme Pero si logras No desertar el primer año Logras aguantar Algo magnífico pasa Comienzas a hacer cosas Dentro de la legión Que te dan orgullo Y poco a poco Todo tu sentimiento De identidad Se forja en base A las cosas que hiciste Dentro de la legión ¿Cómo qué cosas? Hiciste, qué sé yo Hiciste el curso de combate urbano Y no terminaste último Carísimo Quedé, puta, entre No sé, los veinte primeros Ya Después hiciste tal curso de comando Y quedé quinto Ya, bien Te fuiste un día Al patetir Disparaste Y fuiste el segundo mejor de la sección Pero lo haces de una forma masiva Con todos los nuevos legionarios Y al final del año Tienes un grupo de soldados Cuya identidad se forjó En base a las cosas que hicieron Dentro de la legión No las cosas que trajeron antes Con ellos Que la universidad Que el trabajo No Es todo lo que hicieron dentro de la legión Entonces se genera un esprit de corps Una unición Una cohesión Perdón, una unión Una cohesión Tan fuerte entre los soldados Forjas Loco Una familia Mi mejor amigo loco Es mi hermano O sea es Un legionario igual Sobre todo Estuve en la unidad de francotiradores Que es mucho más pequeña Entonces te vuelves ahí La unidad de francotiradores Por ejemplo Donde yo estaba Éramos 20 pelagatos Pero loco 20 hermanos O sea en verdad Hermandad Te unes Te unes Te unes de una forma Y te cambia A mí me cambió Todo el tema de determinación Ñeque Y sabiendo que eres de genario loco ¿Cuál es tu visión de la guerra brother? Porque si me preguntas a mí La guerra para mí solo es tristeza ¿Cachas? Es tristeza Es evidenciar un estado fallido Es no poder haber ganado con las ideas De acuerdo De acuerdo Pero si es necesaria también Obvio O sea tienes que defenderte Yo situé el ejemplo de Ucrania El último conflicto que estuve fue Ucrania Ya casi un año atrás Perdón casi dos años atrás Año y medio atrás Tú sirviste en Ucrania Claro si lo vi Mayo Abril y mayo 2022 Si no me equivoco 2022 Pero sabes que ves Sea como sea Si coges el lado ruso Coges el lado ucraniano Ves lo feo Ves lo feo Ves los abusos Y sientes la necesidad Que un país tiene que poderse defender O sea tienes que defender a tu gente Ahora lo mejor Lo mejor siempre ha sido El tema de Preventivo De que Tienes un ejército tan fuerte Que nadie te quiere atacar Entonces De esa forma mantienes la paz Que creo que es lo mejor Que se puede hacer Pero loco Yo las misiones que tuve en Francia Mira Segunda guerra civil En Costa del Marfil Entonces 2008 Puede ser 2008-2009 No me acuerdo Avillón es una ciudad Muy parecida a Guayaquil Ciudad portuaria Loco Estábamos tres de la tarde Eran elecciones presidenciales Todo tranquilo Estaba la sana Huatara Contra el obrón El incumbente Contra el opositor El presidente El candidato presidencial En el espacio de cuatro horas Una ciudad sumamente tranquila Se volvió una barbarie Un infierno Pero un O sea Pero es como que Cuenca Ahorita estamos todos Tranquilos Todo bien Y de repente Gente con machete Buscando carne Carne para cortar Entonces Yo creo que si es importante Que la sociedad Se pueda autodefender Para evitar esas barbaries Por supuesto Porque la guerra es No, no Si me preguntas a mí Y yo lo he dicho Toda la vida Y en noticieros Yo siempre digo Si me preguntan a mí Que pienso de la pena de muerte Que parece correcto En dos situaciones Violadores Y asesinos Seriales Para mí No sé qué piensas tú Con la pena de muerte Estaba pensando A ver Yo la pena de muerte No estoy de acuerdo Te sigo honesto Porque Pero tengo una nota Ponte ya Cáchale esta nota Un violador de niños Brother No, no ¿Ese man crees que se puede Arribitar? Pero déjame Te digo por qué Te digo por qué Cualquier sistema jurídico Cualquier norma Que tú la quieras implementar A la sociedad Mi prueba de ha sido es Estarías dispuesto A que tu hijo Sea sometido a esa norma Así de simple Si yo no estoy de acuerdo a eso Yo no estoy de acuerdo con las dictaduras A mí me decían que el candidato de la bala Todo el mundo No estoy de acuerdo con eso Porque no quisiera vivir en un mundo Donde Daniel Novoa Puede coger y decir Anda, maten a cualquiera Y ese puede ser mi hijo Por supuesto Pero yo no confío tanto Repito, en el sistema judicial ecuatoriano Confío No tanto Como para que mi hijo Sea sometido a un tema de pena de muerte Porque por último Si le dan prisión de por vida No me lo han matado Y si mi hijo es inocente Puedo luchar para que se encuentre la verdad Pero imagínate que me lo mataron Porque alguien billeteó a alguien Y después ya qué hago Por más que se descubre que es inocente Ya me lo mataron Entonces Cuando no tienes toda la confianza En un sistema judicial Creo que Ir a los extremos Una pena de muerte Todavía no No, no Por supuesto Y la ley no es algo holístico O sea, porque tienes que Para que haya pena de muerte Necesitas juzgados Que no los tenemos en el país Que tienen que tener Justicia a prueba Insobornable Porque si no sería muy fácil Acabar con la vida de cualquiera De una manera legal Es un arma terrible Y solo quiero mencionar una cosa Que conectando el tema Que tú mencionaste Lo difícil que es la guerra Lo horrible que es la guerra Con lo que tú mencionaste De John Rambo al principio Hay esta cita Que me olvidé Quien la dijo Pero es brillante Una de las cosas más Dañinas Que logró Hollywood Con las películas Es hacernos creer Que depender De sobrevivir Una escena de combate Depende de ti Hollywood te ha enseñado De que si sabes Muay Thai Si sabes Tekwondo Si sabes Arte Marcial Si sabes disparar Si eres francotirador Tú vas a lograr vencer Tú vas a lograr sobrevivir Tú vas a lograr matar Cien tipos Paja Eso no pasa en la vida real En la vida real no es así Yo me acuerdo El último combate que tuvo Bueno, el último combate Que tuve fue entrando a Harkiv Harkiv es esta ciudad Al noreste de Ucrania Lo encontramos Tres de la mañana Y una pregunta Lo encontra la gente Ahuevadísima Con culillos O sea, con arrechera Pero con culillos Digo, mira Estamos entrando Tres de la mañana a la ciudad Todo apagado Obviamente las luces del carro apagadas Y tú ves hacia el cielo Y es la guerra de las galaxias Loco Rusia mandando misiles Todas las baterías Antemisiles explotando Y tú dices Mierda Si nos cae un misil encima No hay nada que yo pueda hacer Y me morí Por más pilas que sea Que hable francés Italiano Krav Maga Tu caso No hay nada que yo pueda hacer Para salvarme Salvo Rezar Eso es un tema Que ha dañado Hollywood El hecho A ver, sí Si eres buen soldado La probabilidad es que sobre eso Un poquito más Pero no es panacea O sea, eso sí Es que bueno Es lo que vende ¿No, loco? Cachas Hay una película Que salió hace poco De todo No sé cómo dice en español All Quiet on the Western Front Que fue un libro famoso De Jean-Marie Excelente Que ganó el Oscar Incluso la película Alemán Sin novedad en el frente Hijo de puta Eso es, ¿no? Oye Agüévate, loco Y no depende de ti, loco No, sí, de ley No depende de ti De ley De ley Eso Genial, loco Del putas Bacán tu faceta Como legionario Bacán Lo que dices Sobre la marihuana Y hay una huevada, loco Que plena, loco Yo no cacho Es como que No cacho la huevada, loco ¿Qué pasó con Odebrecht? ¿Qué pasó con Telconedi? Es imposible no preguntarte ¿Qué pasó con Ricardo Rivera? Porque claro Y solo con esto concluyo A ver, lo mataron Ah, no, se murió Se murió O sea, sí, claro Pero yo cacho ¿Cómo no relacionaste al correísmo? Esa nota te cabrea Esa nota te puta Pero Creo que en gran parte Perdí las elecciones por eso Porque ya estaba harto Que me iban a correísta Y lo puti a Correa Ya lo mandé a la Punto Y después vamos a ver ese tema Pero Tu viejo si hablaba Con Ricardo Y sí recibieron un dinero Claro que después de ese dinero Lo devolvieron Pero ¿Por qué tiro? No, no, a ver, sí Eso Mira, te voy a responder en tres facetas Por favor La superficial La un poquito de profundidad Y la realmente profunda Del tema de fake news Por favor A ver, comencemos con la super superficial Ya estoy metiendo armas a la cárcel No sé si vieron el fin de la semana pasada Ya hay gente que dice Hay gente que cree Que yo meto armas a la cárcel Ya Ya han quedado un negociado De meter Sí, salió en Twitter Fui trending topic un día Por meter armas a la cárcel Trend topic Gritaron Trend topic De ahí salió un tema hace poco Mira lo del CBD No, ya un topic es un marihuanero Claro, el grifo Y es interesante porque Los medios que dijeron que yo estaba fumando marihuana Después se excusaron Y dijeron No, no estaba fumando marihuana Pero por cada persona No saben que era cerveza de OTHC Si no probaron No fumaron los manes No, y cada persona que ve la rectificación Por cada persona que ve la rectificación 50 ven la noticia falsa Obvio, así funciona El daño que tú puedes hacer Jamás va a ser lo que puedas reparar Sí En la misma audiencia De ley Entonces, a ver Ahorita este es el primer tema Entonces, el segundo tema Es puntualmente el tema de Odebrecht Y puedo mencionar Aprovechar dos segundos Para hablar de algunas cosas Por favor Habían varias empresas TV Cable terminó siendo socio Y el argumento de muchos Sobre todo la gente en ese gobierno Era que uno de nuestros socios Ni siquiera nosotros Creo que entendamos esto Uno de los socios del cable submarino Podía tener fondos ilícitos de Odebrecht Ahí yo digo Aguanta un ratito Por un último Ándate contra el socio Pero no Era mucho más mediático Y se contrató el Conexo Y eso iba a pasar De ley, brother Eso es lo que pasa Está bien Pero bueno Creo que está mal Pero bueno Sí, sí, de ley Pero toda la premisa Entonces primero Es que este socio Posiblemente tiene fondos de Odebrecht Nota el Conex El socio Ya Y toda la premisa está en que El socio recibió fondos de Odebrecht Por supuesto ¿Cómo pruebas que recibió fondos O cómo pruebas que no recibió? Claro Tienes que verificar las cuentas Tienes que hacer una ¿Y eso quién hace? Fiscalía Entonces ¿Qué dijo Fiscalía Ecuatoriana? Así, tanta gente Nunca nos formularon cargos Nunca ni siquiera se formuló cargos Ni por lavado de activos Nada Esa era la investigación Pero no se formuló Hubo una investigación Que resultó en qué Tienen que archivarse Porque la plata efectivamente De la empresa Socia No tenía fondos de Odebrecht Ecuador Brasil hace lo mismo No hay nexo entre Odebrecht Y la empresa socia Perfecto China No hay nexo entre la empresa De Odebrecht Y la empresa socia Check Estados Unidos La Fiscalía de Estados Unidos Hace la investigación No hay nexo entre Odebrecht Y la empresa china Murió Murió No termina ahí La famosa transacción Pasó por dos de los Diez bancos más grandes Del mundo El Chinese Commerce Bank Y el Merrill Lynch Bank of America Pasó todos los filtros De lavado de activos De esos dos bancos Fue sometido a la auditoría De la empresa más De mayor prestigio Que es Kroll En consultorías financieras Loco No hay nexo Entre el socio Que ni siquiera somos nosotros Con Odebrecht Pero ¿Qué pasó? Durante tres años Metieron y metieron Y metieron y metieron Está ahí Nunca pasó nada Nada Ni siquiera una Formulación de cargos En nada Un allanamiento Nada Porque era lo más estúpido Que podía haber Pero ya se le quedó a la gente Como el tema de la marihuana Como el tema que meto armas A las cárceles Porque cachas A ver Según el telégrafo Y esa es la parte De la entrevista Que es medio jodida No, no, no A la orden Pero esa parte Como le decía Al Jan, brother Y nos ayuda A clarificar La huevada Porque a ver Si hay una cuestión Muy importante Yo soy un ciudadano Buscando respuestas Porque se vienen Nuevas elecciones Y el país está en la Perdón Pero es así Cachas Y eso es a lo que vamos Que la gente se informe De los candidatos No sé si vayas De candidato Ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Pero a eso es a lo que voy Entonces por eso La pregunta es Lo que decía el telégrafo Decía Después necesitaron 16 millones de dólares En la cuenta de Odebrev 13.5 13.5 Que después Que después la empresa De telconeros devolvió Y también es importante No, no se devolvió No se devolvió No, sí Y eso es No, y te entiendo tu punto Entonces Bueno, eso era como Lo del lavado de activos Y Jorge Rivera Y Glass Lo que hicimos nosotros Fue cuando saltó el tema La investigación Y la presión mediática Dijimos Perfecto, señores A ver Vamos a hacer lo siguiente Para que no digan Que uno se escapa La pendejada Los 13.5 Los vamos a consignar En una cuenta de inmobiliar Mientras dure la investigación Mientras ustedes esclarecen ¿Qué es lo rojo? Ni siquiera la plata nuestra La plata del socio Es que todavía no entiendo eso Porque no se saltan Contra el socio Pero el momento Que se descubra Si hay Perfecto Si hay fondos ilícitos Entre Odebrecht y el socio Listo Pero que vaya a preso el socio No a nosotros Pero ¿Cuál fue el resultado De la investigación? Que no había anexo alguno Entre Odebrecht y el socio Murió Murió, quedó ahí Murió Dale, bacán ¿Qué piensas de Nebot? Pero, o sea Dame, solo un terimita Ah, déjame una más Tenía así Eran tres cosas No, son algunas Pero, por ejemplo Te cito otra que saltó Que también nos costó en campaña Zurita con el tema De las cámaras de Hueyquil Por supuesto Y eso O sea, hay que hacerse la pregunta Esto Porque justo lo saca Un día antes del silencio electoral Entonces no te puedes Ni siquiera defender Y dos ¿Qué pasó? ¿Denuncia formal? ¿Hubo una investigación? ¿Una formulación de cargos? Nada Y eso es el problema Que tenemos con el tema De los fake news Se lanzan cosas Y después Las personas que lo dicen Ni siquiera tienen los pantalones Para venir y decir ¿Saben qué? Me equivoqué O ¿Saben qué? No tuve los pantalones Para poner una denuncia formal ¿Por qué? Porque todo es este Tema marquetero De ver cómo hundo al otro Y eso Con esto termino Me llevo a crear Transforma De cómo puedes tener Un ambiente Para un discurso político Un debate Real sobre el futuro del país Sin estar a la merced De troles Sin estar a la merced De periodistas Que solo buscan El blindaje mediático Y chantajearte Si no le compras Y donde Mierda Perdón Ya bueno Tu hiciste la mala palabra Que hay una responsabilidad Por las cosas que se dicen O sea Chuta Que si dices algo Perfecto O sea Si quieres destruirle a alguien Dilo Pero miércoles Que si te equivocaste Por lo menos Tenga los pantalones Para poder venir y decir Señores Yo dije tal cosa Me equivoqué Eso para mí Ya es bastante Pero no Después de hablar pendejada Se desaparecen Mira Ejemplo de Zurita Yo dije perfecto Hablaste de las cámaras Listo Ya Te equivocaste Fácticamente te equivocaste Dijiste que la precisión De las cámaras En la analítica En la inteligencia artificial Era 0.8% Era 96% Te equivocaste Pero perfecto De la misma forma Que eras muy machito Para destruir a la gente En ruedas de prensa Hagamos un evento público Donde yo te presento La denuncia penal Personalmente Si te puedes Eso es ser hombre No responsabilizarte Por las cosas que dices Se desapareció Se fue al país Nunca respondió Entonces eso muestra La verdad Y eso es lo que a mí Me genera bronca Por el tema de la legión O sea Yo me formé En un lugar Mi esposa dice Que es una burbuja Donde tú te No sé Tú eres un varón Eres un hombre Tienes una persona de honor Si dices las cosas Para atacar a otro Por lo menos tienes Los pantalones Para venir y decirle De frente ¿Sabes qué? Me equivoqué Si es que te equivocaste O si no te equivocaste Puedes ir a un tribunal Y probarlo Perfecto Ahora ¿Qué piensas de Nebot? Buen líder Yo creo que hay A ver Dos cosas Una de Nebot Y una en tema general Profundo ¿No era la de acá? Mola A ver Excelente líder Excelente líder La transformación Tal vez en Cuenca No lo ven tanto Pero Yo nací en Guayaquil De los ochentas Y era otro ciudad Era el basurero Del Ecuador Pero sigue siendo terrible ¿No te parece que tal vez No sé Nebot Como que dividió más A los ricos y pobres Eso fue correcto O sea También También No y a eso voy Yo creo que hay un tema conceptual Que también me lleva a transformar No de Nebot Pero de todos los actores políticos El factor número uno Que define la política ecuatoriana Es el caudillismo Por supuesto Todo se centraliza Y el momento que tú estancas el poder Esta es la conversación intelectual interesante ¿Cómo tú diseñas un sistema Lo menos propenso a corromperse O que sea incorruptible Tienes que asegurarte que el poder fluya Que no se estanque en una persona Y ahí te interrumpo Porque hay la otra pregunta Que dices A ver El poder se forja con el tiempo No es cierto Con el tiempo de estar en el poder Lo forjas y lo sigues forjando Con el cumplimiento de promesas Sí Perfecto Pero ahora hay una pregunta Y la gente dice ¿Cómo puedes estar cuatro años Y realmente dar un cambio al país? No, si puedes ¿Se puede? Si se puede Números ¿Cómo es? Números Bolívar, números ¿Cuánto tiempo te toma? Y a ver Esto no lo digo yo Esto lo dice No sé, historia económica ¿Cuánto tiempo te toma Coger a un país De la más extrema pobreza A ser uno de los No sé Top 10 a nivel mundial De desarrollo económico? ¿Cuánto? Dos generaciones 60 años Eso es lo que toma Eso es lo que toma Todo lo demás es bullshit Todo lo demás es bullshit Y te pongo un ejemplo Estados Unidos Estados Unidos sale De su guerra civil En 1860 1870 Comienza la revolución industrial En 1880 Y para el final De la segunda guerra mundial 60 años después Es la potencia mundial Por supuesto Número uno Y pasaron por la crisis De los 20 Sí Claro China En la época de Mao Zedong En la época de la revolución cultural Era un país muy pobre Moría gente Pero de hambruna Tenazmente Por supuesto Eso eran los 60 Año 2020 60 años después Segunda potencia mundial En el mundo Tal cual Japón si quieres Singapur Singapur loco Era más pobre Que Jamaica En los 60's Que Jamaica Hoy Percapitamente hablando Segunda potencia del mundo Es una bestia Islandia Israel Incluso Coge los países Que han tenido 30 años Para desarrollarse Todos los países bálticos Estonia Lituania Los países de los Balcanos Gran parte de mi familia Viene de Croacia Loco Cuando yo tenía 108 años Nosotros éramos el país rico Que mandábamos plata A los primos en Croacia Ahorita Croacia Nos triplica En Producto Interno Brusto Percapita Entonces sí Tú puedes hacer bastantes cambios En corto plazo Tú en dos generaciones Puedes hacer el más pobre Al más rico En 30 años Puedes llegar a ser el más pobre A medianamente rico Entonces lo que puedes hacer En dos mandatos 4 o 8 años Es bestial El tema es Tienes que hacerlo bien Y el cambio Tiene que ser sostenible Yo no creo mucho En ese tema A veces populismo De que te hacen cosas Para que se vean No más Y cuando dejan de ser gobierno El tema Colapsa sobre sí mismo Tiene que ser un desarrollo Sostenible Enfocado en mejorar La productividad De los ecuatorianos Para tener mejores empleos Enfocado en una economía Dolarizada En industrias de exportación Pero necesitas eso La disciplina Largo plazista Para el desarrollo Yo Aquí hay una cosa Que tengo que decirte de ley Yo nunca he sido Aferro en ningún partido No me gusta el partidismo Si hay algo Creo que le mata Al país del partidismo A pesar de que Necesitas organizarte Para sacar Los temas políticos Y siempre he pensado Equivocadamente o no Que el partido Ser cristiano Le eche mucho daño Guayaquil Pero bueno Son cosas Son opiniones personales ¿Cachas? Sí Está bien Hay cosas que están mal Hay cosas que están bien Yo creo En mi opinión Es que en el neto Hay más cosas bien que mal Al final del día En la balanza Ahora Yo te iba a decir Pablo Muentes Loco Mal ¿Pero qué está mal en Pablo Muentes? Que le metan a la cárcel El tiempo que tienen que meterle Si es culpable Por mí Que haga un ejemplo de él Para todo el Ecuador Perfecto Me parece perfecto ¿Pero cuál es el problema Con Pablo Muentes? ¿Cuál es de todos Los problemas del mamá? Para mí Si me preguntas Para mí ¿Cuál es el problema Más grande? Después de No hablemos de los delitos Ya hablemos de la cuestión Como humana ¿Cachas? No tener honor Brother Pero servir Yo lo veo Yo lo veo en una forma Tal vez diferente Hay problemas superficiales Que es corrupto Que no tiene honor Como por ejemplo Que alguien se hable malas palabras Eso sí Lo tienen en todos los partidos El problema subyacente Que yo no tolero Es cómo no se dieron cuenta Es que El pan no estuvo Hay dos días Obvio Obvio Entonces Y este es el tema Que me lleva a transformar ¿Cómo podemos? Y yo sé Y tú eres mi target audience Porque loco Hace año y medio Yo era igualito que tú O sea, ni por aquí la política Pero no vamos a ir a ningún lado Si no cambiamos la política Evidentemente ¿Cómo? Imagínate que tú puedes limpiar la mesa Y dibujar el partido político perfecto Tu ideal ¿Cómo sería eso? ¿El mío? Sí A ver, loco Es que hay una cuestión Full importante, ¿no? Que si bien, brother Cada Los militares Y si bien las balas Y todo Te limpian algo Todos sabemos que no Quitas el problema de raíz Pero yo formaría Un partido político Con El ciudadano ecuatoriano Que se levanta a camallar Todos los días A sacarse la shit A ganar un poquito más Del básico Que mantiene a su familia De cuatro personas Porque ese es el héroe Sin capa, loco Y se acuerda que en verdad Paga los impuestos De acuerdo Y que también sostiene el país Ya, comenzamos Entonces el tema Necesitas el primer elemento Que lo tenemos en Transforma Necesitas activismo Por supuesto Pero ¿Qué es lo que te genera inactivismo? ¿Por qué tú no quieres ser parte De los partidos políticos? Porque no te quieres ensuciar ¿Por qué? Porque todo está sucio Pero ya, pero si entras tú Y no eres sucio ¿Por qué no lo puedes tú limpiar? Porque no sé si una persona Pueda cambiar todo Ármate un grupo de personas Alguien te cobre de un partido ¿Cómo llegan las personas? ¿Cachas? ¿Cómo llegan las personas? Porque ponte Esa es la trampa para mí Del sistema neocrático ecuatoriano Te piden transparencia Te piden un montón de cosas Te dan un dinero pequeño Para poder ser presidente En el Ecuador Es un dinero pequeño, loco Con eso nadie llega a ser Con el dinero que te asigna Y aparte Yo no sabía esto Yo no sabía Pero no solo es dinero pequeño Te dicen en qué lo tienes que gastar No es que te dan dólares No es que te dan dólares Te dan tarjetitas de canje Es lo que sirve a la gente No es que les cogen Al llanto Y dicen Ve mijo Aquí están El billete de campaña Y dice Ve Puedes utilizar esto En esto En fin Pero mira Yo tengo una teoría A ver si me cachan ¿Cuál es mi cámara? Tac A ver Y no sé si la compras Y si no la compras Dale con las preguntas jodidas La razón fundamental Por la cual no tenemos inactivismo Por la cual Ustedes que están Que están en YouTube Que están viendo este programa en YouTube No quieren ser parte de la política Mi teoría Dos Una Ya lo hablamos El caudillismo Mierda Todo está centralizado en una persona R.C. Rafael Correa Que si yo construye María Paula Romo Coge el partido que quieras Izquierda o derecha Siempre hay un caudillo Y eso Y eso te destruye la creatividad La innovación Se puede volver Un posible foco de corrupción Porque le estás dando demasiado Fuera a una persona Centralismo El segundo problema es Es súper opaco No hay reglas claras No es transparente Si quiero ser candidato A la presidencia ¿Qué checks tengo que cumplir? No se sabe Si yo me quiero lanzar a la presidencia Si tú te quieres lanzar a la presidencia No sabemos cómo vamos a competir Si tú quieres que tú Tienes una idea brillante Que se yo Para el sector Digamos Tema de No sé Influencer Tema de podcast Para hacerlo plan de gobierno No sabes cómo puedes meter tu idea Dentro del plan de gobierno del partido Tus ideas se estancan Entonces mi teoría Con transforma es Si logramos Meter en una plataforma tecnológica Ya voy a decir por qué eso es importante Un mecanismo Tecnológico De manejo de partido Que sea descentralizado Donde nadie tenga todo el poder Sino que todos los usuarios Se dividen el poder por igual Donde todo sea transparente Todo Quieres ver Puta la plata que entró en el partido Y en qué se usó Puedes verlo Quieres opinar Votar Sobre cómo quieres que se use la plata Puedes votar Y de esa forma Transparente descentralizado Yo creo que podemos Poco a poco Generar más activismo en las personas Y de esa forma Atacamos los tres problemas Repito Coyunturales De la política ecuatoriana Centralismo Falta de transparencia Y falta de activismo En personas como tú ¿Y por qué en una plataforma tecnológica? El poder corrompe Por supuesto ¿Cómo nos aseguramos Que nadie Pueda corromper el sistema Ni siquiera el que diseñó la plataforma Y ahí me meto en temas de blockchain Me meto en temas de inteligencia De redes neuronales Pero sobre el tema del blockchain O sea, no se conocen ¿Se acuerdan de Satoshi Nakamoto? Que inventó el bitcoin Ya, por supuesto, claro ¿Cómo lo hizo él? Eso es lo brillante A mí me parece ¿Cómo haces una arquitectura De un sistema Bajo la premisa Que el poder corrompe? Entonces tienes que asumir Que si el poder corrompe a todos Te va a corromper a ti también A todos A todos ¿Cómo armás una arquitectura Que sea incorrompible? Y es lo que hizo Satoshi Nakamoto Con bitcoin Una vez que él puso play Él ya no podía cambiar Las reglas del juego El que diseñó La plataforma Ya es esclavo A las reglas Entonces tienes que asumir Que las reglas estén bien hechas De esa forma te aseguras Que se mantenga descentralizado Que se mantenga transparente Y que cada vez Jale más personas Que quieran ser activos Una pregunta, loco Que ya Creo que el tiempo Nos está jodiendo Por mí todo bien Seguimos, pero loco Si le tienes a Fito al frente ¿Qué haces? Si me preguntas a mí Yo le meto un balazo Si podría Ya estoy mamado De los narcos Y sus huevadas, ¿sabes? No, yo no lo mataría No creo en eso O sea, hay el tema De bioproceso No te mentirías Si le metí a un par de coños O sea, si le metí a un par de puñetes Si nadie me está viendo Y de ahí lo llevaríamos A la justicia ¿No? Y implacable con esos manes O O Si puedo Lo cojo Y lo llevo a las justicias colombianas Para que me lo extraditen A Estados Unidos Bacán De esa forma No somos sujetos A el pésimo sistema carcelario Que tenemos en Ecuador Creo que estamos Mis brothers Muchísimas gracias Excelente invitado Jan, tal vez algo Quieres decirle La despedida a la gente No, eso O sea, y de corazón Hemos venido trabajando Cinco meses Con el tema de transforma Porque vemos que Lo cubramos por el presidente Número 47 Yo honestamente No estoy feliz con el tema De que te prometen tantas cosas Y ya te están incumpliendo Pero yo creo que ya No es un tema del presidente Ya cuando vas por el presidente 47 Y los otros Ninguno ha dado pie con bola Tenemos temas más estructurales Todos, todos tenemos Claro Entonces en la medida Que podamos armar partidos Diferentes Piensen en su partido ideal ¿Cómo sería eso? Que sean descentralizados Transparentes Activos Y que nos podamos unir todos en eso Y establecer mejores candidaturas Mejores políticas públicas Creo que tenemos un chance Mucho más real Mucho más honesto A cambiar el país Entonces los invito a Transforma Señores, estamos en las tiendas De Google Play Y App Store Y bájense Necesitan un código Para iniciar Atiendan una de las conferencias Y les damos el código Fuerte abrazo Yo les pago Gracias ¡Gracias!